Nuestro tiempo es nuestra vida, y el mejor regalo que podemos dar, que podemos recibir, es el tiempo. Es por eso que les agradezco a todos ustedes por haber venido y por haber compartido una hora de su tiempo conmigo. Se los agradezco a todos y a cada uno de ustedes. Deseo que siempre estén llenos de bendiciones, que siempre estén donde quieren estar. Que no se esperen a que las cosas sucedan, gasten ese tiempo haciendo que sucedan. Les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y que siempre, 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 siempre sonríen. Quiero agradecer a todas las personas que están ahí arriba, a toda la gente que, sin tener la necesidad, ha gastado su tiempo para que yo pueda ser. A la gente que ha confiado, a los patrocinadores, a todos ustedes que están allí. A la felicidad de los patrocinadores, a todos ellos, les agradezco por regalarme un poquito de su experiencia. Muy buenas noches, y recuerden, el tiempo es el mejor maestro, pero tiene un defecto, temático. ¿Vas a dejar que el tiempo decida lo que vas a hacer con tu vida, o lo decidirás tú mismo? Gracias.